hay un bug que está aterrando algunos jugadores y otros no saben pero es el bug que te mata antes de jugar la partida mejor dicho y muchos como decirnos no saben o creen que jugadores se eliminan y no la verdad es que el juego él mismo los mata no sé si es bug porque el otro me dijeron que era un hacks y ustedes dirán hey tienes fotos o algo así para comprobarme esto no no tengo fotos tengo vídeo y a mí me sucedió miren esto se los dejo aquí como pueden ver aquí yo estoy aquí aquí puedo mover mi cosa y después porque el juego mismo me mató y mis compañeros me dijeron hey salte entonces de la partida yo no puedo porque ya me han baneado dos veces por salirme en vez de porque me tocan como decir hackers de compañeros así que me salgo de la partida y el cosa es que me banearon dos veces ya van y si me salía tenía miedo que me banearon una tercera vez y tenían miedo que fuera para siempre así que me tuve que dar la partida pero vean como aquí estaba y lo peor es que llega el enemigo espero ya que se lo van a ver vean va a llegar el enemigo y llega y me quita el look dios mío me quita lo que yo había ganado en la partida anterior porque tenía dos escopetes y tenía munición y todo eso pero sí pero como decir este muchos creen que es que sus compañeros se eliminan y no la verdad es que el mismo juego los elimina pero otros como decir hablé con otras gentes que decían como decir que no que no era que el juego eliminada que era un hacks como decir que el hacks era para matar a los rivales desde donde ellos estaban se podía como decir hacer algo para que tú mismo te muriera de un solo no sé si es verdad pero sí sé que a mí me mató un solo porque la partida iba medio bien medio mal los iban ganando pero no como decir no no era por mucho así que yo pensé que íbamos a remontar hasta que me pasan estoy como digamos bien en la partida y boom de un solo de mi permiso mi personaje verdad en el juego se elimina se tira al suelo y yo me quedé como what the fuck que pasó aquí y por fin que después en la otra partida pude con ver pero en la otra ronda pude ya jugar bien y no me volvió a suceder pero me quedé pensando muchas veces a mí me pasa que yo veo que un jugador se tira en el suelo mis compañeros verdad será que el fuego los mata o es un hack porque ya van varias veces que suceden no es la primera vez a mí no me sucede esta es la primera vez que un compañero que se tira al suelo o algo así y se elimina la partida o algo así así que es por eso y yo creo que esas personas en veces como decir si salen de juego porque dicen agua no voy a salir y voy a meter mi en vez de las cuestas porque en veces en vez de meta te reconecta la partida o en veces te saca directamente de la partida y la verdad es algo preocupante porque imagínate que tiene algo que digamos que sea un hack verdad no sé si es mal yo creo que es un book en vez de un hack pero digamos que es un hack imagínate que eliminan a todos tus compañeros y sólo tú que es vivo que vas a hacer con una escuadra completa te van a ganar de un solo no vas a tener aunque seas el mejor jugador de como decir de tus amigos o de la región no vas a poder contra cuatro jugadores y yo no no es como decir yo estaba aquí subiendo a heroico sin mal no recuerdo pero fue por eso fue que se me tiró y yo verga qué pasó aquí y yo no me pude mover yo nada más moría como decir movía la camarita y eso me pasó y usted mismo lo pudiera ver en el clip que le dejé ahí como yo movía la camarita y vino el otro jugador y me lúteo y todo así que es algo preocupante no sé si es un hacks o qué cosa por eso les quiero preguntar a ustedes ustedes creen que es un hack ustedes creen que eres un bug o a ustedes les ha sucedido ustedes qué piensan de esto de lo que me sucedió a mí y lo que le está sucediendo a la comunidad y muchos no se enteran de esto y muchos creen que es que los jugadores eliminan pero no es otra cosa la realidad es un poco más dura y fea porque es el juego los elimina o es un hacker nuevo o es un hack no lo siento y es algo preocupante si es un hacks porque va a ser más constante porque van a ver más hackers que lo utilicen y es por eso y otra cosa es que me preocupa si es un bug entonces mejor dicho que arena no está arreglando el juego porque cada rato hay más bugs ustedes pueden saber ustedes digan ustedes pueden poner los comentarios y me digan cuántos ustedes conocen yo conozco un montón el de las paredes que tal vez les dejo una partida donde yo fui a un jugador imagínense puse la pared y él se salió y yo lo maté y fue como un juego no tiene que tener tales bugs así tan así para como decir sacar al jugador de las paredes o tiene que arreglar pero no garena no arregla garena nada más te pide diamantes 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 y cómo estafarte en veces con diamantes porque recuerdo muchas veces que en vez de tu ganas diamantes en eventos que vienen imagínate banean en veces a muchos youtubers les pasaron igual pero ese es mi problema ahorita es si es un hack está peligroso y si es el juego pues el juego está mal porque el juego no está no está arreglando los bugs del juego más bien le está valiendo madre y está haciendo que hayan nuevos bugs con cada actualización y ahí se van a ir sumando y eso es algo que me preocupa no sea ustedes si ustedes tienen una duda déjenme en los comentarios si ustedes creen que es como decir un hacks o un bug déjenme en los comentarios yo nada más les traigo como decir la información de lo que a mí me sucedió porque a mí me pasó esto no es que a un amigo de tales sucedió y ese amigo de tal no a mí me pasó y a otros jugadores contacté porque a otro jugador así a mí me ha pasado es un hack algún mejor y otro a no sigue a mí me ha pasado es un bug pues y por eso les traigo y para preguntarle a ustedes que es lo más importante ustedes creen que ustedes creen que es un bug o es un hacks quería preguntarle eso ustedes y de paso enseñarles como decir cómo cómo es esto por si no lo sabían o por si creían que uno de sus amigos se eliminó y no no es la cosa es que el juego lo elimina o es el hack no sé qué pensar pero ustedes ahí también me responden la duda que tengo espero que les haya gustado el vídeo el vídeo no es muy largo porque no me gusta en veces este tipo de información yo la traigo rápido para que ustedes no se traigan un vídeo de 20 minutos hablándole de algo no aquí le traigo la información y este nada más es un como decir ya aquí se acabó todo el bug aquí nada más era para agradecerles porque llegamos a un montón de visitas como decir en el vídeo anterior de desmintiendo mejor dicho el blog esos que dicen que lo de los de la bufanda que muchos dicen que con lo de los 100 bulla y yo desmentí en este vídeo de hecho en el minuto uno ya estaba diciendo ese no sirve yo lo dije verdad en minuto uno imagínense el vídeo y el el vídeo de hecho sólo dura como cinco minutos o cuatro de hecho y fue como vergas el vídeo es corto y le doy la información de un solo así que era por eso les quiero agradecer un montón porque muchos entendieron como decir que el vídeo era para desmentir el bug y me alegro que lo hayan entendido espero que les haya gustado el vídeo y si quieren más vídeos así informándole de nuevos books dígame por favor porque yo hice ese vídeo más para que no los manejaran porque en vez de garena como decir mucho están diciendo que iba a banear así que yo les traje la información de ese book y si no lo has visto te lo dejo aquí arriba mejor dicho de ese que muchos están diciendo que era el book nuevo y que hay un montón de madres más pero no yo ahí le traje la información y este me apoyaron mucho así que sólo agradezco un montón y espero que este vídeo también les guste mi nombre es txamoray y a su servicio estoy adiós espero que les haya gustado el vídeo adiós y